El tema está dedicado al presidente de la nación, uno aquello, un tal Carlos Mene, no sé si lo recuerdan bien, quedó con varias promesas por cumplir, pero no lo van a entrar a hablar, la banda rosa poquita le quiere dedicar un tema a día de hoy, el día del inocente. El tema está dedicado al presidente de la nación, uno aquello, un tal Carlos Mene, no sé si lo recuerdan, el tema está dedicado al presidente de la nación, uno aquello, un tal Carlos Mene. El tema está dedicado al presidente de la nación, uno aquello, un tal Carlos Mene. El tema está dedicado al presidente de la nación, uno aquello, un tal Carlos Mene. El tema está dedicado al presidente de la nación, uno aquello, un tal Carlos Mene. ¿Qué pasa, bien? ¿No? ¿No? ¿Qué pasa, bien? ¿Cuánto? ¿Ah? ¿Qué pasa, bien? ¿Qué pasa, bien? ¿Qué pasa, bien? ¿Qué pasa? ¿Cuál va a la que va a salvar? ¿Cómo vas con la confianza? ¡Oh! Te va haciendo guerra, te va a ser fiesta, mientras la gente sigue despierta. Y cuando abrié, me canta guerra, que tu pecado ha sido en mi tierra. Y cuando abrié, me canta guerra, que tu pecado ha sido en mi tierra. Y cuando abrié, me canta guerra, que tu pecado ha sido en mi tierra. Y cuando abrié, me canta guerra.